Bueno, acá estamos grabando de nuevo. Hoy vamos a empezar con el tema de la teoría, digamos, a ver en detalle la teoría fenomenológica de Nick Ullandau. En detalle es una manera de decir porque es una teoría suficientemente compleja y de hecho no está en detalle ninguno de los libros de superconductividad que están en la literatura, al menos introducción a la superconductividad. Digamos, es bastante cuentosa, de manera que hay un montón de cuentas que no están hechas, ni en los libros, ni acá. Pero yo lo que voy a tratar es de que al menos entienda qué es lo que hace la cuenta, o sea, qué es lo que uno se propone, independientemente de que no miremos todos los detalles de todas las cuentas, que son realmente pesadas y no tiene sentido. Pero la idea es que entiendan conceptualmente digamos, el planteo y cuáles son los resultados, para qué sirve, cómo se usa. Entonces hoy vamos a ver el planteo general y algún primer resultado importantísimo de la teoría de Nick Ullandau y lo vamos a seguir viendo la clase que viene. Entonces, recuerden que, digamos, hasta ahora lo que nosotros vimos como propuesta para explicar la fenomenología de la superconductividad, el modelo de London, que propone una de, digamos, la característica que tiene es que la densidad de portadores superconductores es homogénea. O sea, depende de la temperatura, pero no depende de la posición. Y recuerden también que los London habían propuesto, para explicar en particular la cuantización del fluxoide, habían propuesto modelizar al superconductor con una función de onda macroscópica, que tenía una fase que podía depender de la posición, pero el módulo de la función de onda no dependía de la posición, y el cuadrado del módulo estaba relacionado con la densidad de portadores. Era la probabilidad de encontrar portador, estaba, digamos, normalizado, al menos entre cero y uno. Cero en el normal, uno a temperatura cero. Bueno, entonces, la idea, la propuesta de Gisburlandau, tiene que ver con que, en particular, cuando nosotros vimos que esto no alcanza para explicar un montón de, digamos, gran parte de la fenomenología, por ejemplo, vimos que, para explicar la formación del estado intermedio, los superconductores de tipo 1, y explicar, y describir qué forma tienen que tener las regiones, qué tamaño, para que haya regiones de tamaño finito, tiene que existir una energía de pared. ¿Está bien? Y la formación de regiones es favorable energéticamente, solo si hay una energía de pared positiva, porque si no, al superconductor le convendría hacer regiones infinitamente chiquititas, para maximizar o optimizar la energía magnética. ¿Por qué no lo hace? Porque cada una de esas paredes tiene un costo. Entonces, sí o sí hace falta incluir energía de pared para que haya regiones finitas, que es lo que se observa en los superconductores de tipo 1. Además, vimos que fenomenológicamente, empíricamente, en todos los superconductores de tipo 1, la longitud de penetración que se mide es mayor que la predicha por la landa de Londo. Y esto, en principio, se puede explicar introduciendo una especie de longitud de coherencia o alguna región característica de la superconductividad, una longitud característica. Entonces, la realidad es que tanto para describir la sinhomogeneidad, para describir todas las sinhomogeneidades, que son las regiones finitas en el estado intermedio, del estado mixto de los superconductores, que todavía no describimos, en donde aparecen vórtices, y para describir bien lo que sucede en una frontera normal superconductor, o sea, qué pasa con la energía de pared, hace falta introducir una escala espacial, característica de la variación de la superconductividad, que pasa de cero en el normal, a un valor máximo que va a depender de la temperatura, en el estado, en el VALC superconductor. Entonces, esa escala de variación espacial, se introduce, o sea, aparece formalmente, en la teoría fenomenológica de Gisburland. Entonces, la propuesta de ellos es un parámetro, se trata de un, digamos, de describir una funcional de energía libre, que ahora vamos a hablar un poco más de qué quiere decir eso, expresada en función de un parámetro de orden, que también vamos a explicar un poco más qué quiere decir eso. Ese parámetro de orden superconductor tiene la forma de una función de onda, pero con un módulo que puede depender de la posición. A diferencia de lo que pasaba con esta propuesta del hondo, el parámetro de orden superconductor, tanto la fase como el módulo, en principio pueden depender de la posición. Y este parámetro de orden, vamos a ver, que lo vamos a poder asociar a la densidad de portadores en esa determinada posición en el modelo del hondo, de alguna manera. O sea que va a valer cero en el normal y va a tener un valor máximo a la temperatura cero. Pero las unidades no son de una probabilidad, sino que son unas unidades de densidad. En ese sentido no es del todo una función de onda, porque tiene unidades. O sea, este parámetro de orden tiene unidades de 1 sobre volumen. El cuadrado. Bueno, entonces... Esto fue contemporáneo con la propuesta de Pippard. O sea, surgieron en la misma época, la teoría de Guipurlanda y la propuesta de Pippard, y en principio ambas se consideraron propuestas fenomenológicas. Pero en 1959, una vez que ya se había desarrollado la teoría de BCS, en primeros principios, Gorkov mostró que las ecuaciones de Guipurlanda se deducen exactamente a partir de la formulación de BCS. O sea que pasaron a ser consideradas de una manera mucho más rigurosas, una vez que eso se demostró. Entonces, bueno, como les decía, acá aparece un parámetro de orden superconductor. ¿Qué quiere decir un parámetro de orden? Un parámetro de orden es algún tipo de propiedad, es una propiedad que caracteriza una fase. O sea, nosotros solemos hablar de algún tipo de ruptura de simetría en una transición de fase, es decir, que afuera, por encima, en general, la temperatura más alta, o, digamos, en el estado en el cual esa fase no se desarrolló, ese parámetro de orden vale cero, y esa ruptura de simetría provoca que haya una solución estable en donde ese parámetro de orden sea distinto de cero. O sea, esta función, el módulo de esta función va a valer cero cuando el material no sea superconductor, y va a valer distinto de cero cuando el material sea superconductor. Es decir, que es un parámetro de orden superconductor. Entonces, ellos proponen un desarrollo de una funcional de densidad de energía libre, propuesta que no apareció simplemente con la superconductividad, sino que es una propuesta general de Landau, un formalismo de Landau, esto lo propusieron Gisbos y Landau. O sea, aparece para otras transiciones de fase, y probablemente muchos de ustedes las vieron, probablemente otros no, pero en principio, esto es una propuesta, la propuesta de un desarrollo de la funcionalidad de energía libre en potencias del parámetro de orden es algo que se usa para describir un montón de transiciones de fase, no solamente la superconductora. ¿Está bien? La idea es la siguiente, a ver, uno en general lo que tiene es que tiene en cualquier problema tiene grados de libertad internos que no maneja, por ejemplo, cómo se desarrollan las corrientes inducidas, en este caso, y cómo se distribuyen las regiones normales y superconductoras adentro de la muestra. Eso es algo que en principio uno no lo pone, sino que eso se puede acomodar de un montón de maneras en la muestra. En un sistema magnético podría ser para dónde apuntan los espines. Son cosas que uno no puede manejar, sino que se van a acomodar, uno maneja así, por ejemplo, el campo que aplica en un sistema de espines, acá va a manejar a qué temperatura está, el campo en donde pone al superconductor, y el superconductor se va a acomodar de manera de minimizar la energía libre. Entonces la idea es que esas posibles variaciones de internas, de los grados de alimentación interna, se pueden expresar en una funcional de energía libre, que no es la energía libre, en el sentido de que va a ser una función de un parámetro de orden que en principio puede no ser estable, ¿está bien? O sea, involucra distintas posibilidades de distribuir las corrientes y las regiones superconductoras en la muestra. Pero, ¿qué pasa? Esas corrientes y esas regiones superconductoras se van a acomodar de manera de que esa funcional tenga un mínimo respecto de esos parámetros, ¿está bien? Entonces ahí decimos que se minimizó la energía libre, y la energía libre va a ser la que corresponda al mínimo de la funcional. ¿Está bien? Muchas veces se le dice energía libre a la funcional de energía libre, pero, bueno, esa es la idea conceptual de la funcional de energía libre. ¿Está bien? Entonces, en principio, la funcional de energía libre, ¿cómo sabe uno cómo depende de estos parámetros? Bueno, depende. Uno puede pensar en cuestiones, uno piensa en realidad cómo tendría que valer la energía interna del sistema. Si uno está escribiendo esencialmente una energía libre que tiene en cuenta la energía del sistema a una determinada temperatura. Entonces uno puede pensar o calcular o estimar cómo varía la energía libre del sistema en función de determinados parámetros. Y bueno, a veces uno puede hacer un modelo y a partir de ahí proponer cómo depende, pero, digamos, hay distintas maneras de proponer cómo depende la funcional de energía libre del parámetro de orden. Por ejemplo, en el caso de un modelo magnético, el parámetro de orden es la magnetización. Cómo están los espines. Entonces uno tiene un modelo de la energía magnética de esos espines y en función de eso describe cómo depende la energía libre de esos espines. ¿Está bien? Entonces acá, ellos, Gisbury-Rounder proponen cómo depende la energía libre del parámetro de orden superconductor. Ahora bien, en principio, esa dependencia puede ser complicada, pero cuando el parámetro sea suficientemente chico, siempre uno va a poder expandir esa funcional de energía libre en potencias del parámetro de orden mientras que el módulo sea chico. Acá tendría que haber puesto el módulo, no el phi. El phi es complejo. Pero bueno, el módulo de phi tiene que ser, digamos, formalmente mucho menor que uno, pero en realidad esto se expande hasta el cuarto, en fin, de manera que no es que es rico, o sea, con un polinomio de grado cuatro hay muchas funciones que se pueden ajustar, es decir, no es estrictamente necesario que el parámetro de orden sea mucho menor que uno. También el formalismo de Gisbury-Rounder es exacto y se puede justificar cuando el parámetro de orden es chico, pero se usa cuando el parámetro de orden no es tan chico y no da tan mal. ¿Está bien? Pero en principio la descripción es pensar que el parámetro de orden es chico y por eso uno puede pensar que puede desarrollar la funcional en potencia del parámetro de orden. ¿Qué quiere decir chico cuando esto es una densidad de portadores y por lo tanto en S son números gigantes? ¿Qué quiere decir que sea chico? Quiere decir que es chico comparable con el valor que toma a T igual cero. O sea, que es chico comparable con el valor máximo. Va entre cero y un valor máximo. Y que sea chico quiere decir que es chico comparado con ese valor máximo. ¿Está bien? O sea, esto en realidad escrito así está mal. Sería phi sobre phi y de cero mucho menor que uno. ¿Listo? Bien. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos? Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, la propuesta es el dicho de que haya solo potencias sparen tiene que ver con cómo es la simetría del parámetro de orden. Es decir, en función de cómo son las simetrías del problema, uno puede pensar si tiene sentido, por ejemplo, acá no tiene sentido si el parámetro de orden es una densidad que sea distinto, o sea, que haya una potencia cúbica, no sería físico. ¿Está bien? Porque habría como un signo que no tiene sentido que aparezca. ¿Está bien? Porque estamos hablando del parámetro de orden es una densidad. Para cada problema, la simetría del problema implica que haya potencias que pueden aparecer y otras que no. Entonces, bien, entonces, acá tienen sentido las potencias pares. Entonces, por eso es este desarrollo de la funcional de energía libre. Entonces, cuando uno no pone campo magnético y si suponemos que el superconductor es o sea, que no hay variación con el espacial o sea, que es homogéneo, que no hay variaciones espaciales, aparece esta propuesta que es bastante digamos clásica. En principio es la misma que uno puede encontrar en un modelo de E-Sing, es muy clásica. esta propuesta es la más sencilla. Esta es la funcional de energía libre y esta es la funcional de energía libre esta sería la energía libre a la temperatura T y en ausencia de campo en el estado normal. Ahora, en presencia de campos y corrientes y considerando que puede haber variaciones espaciales de phi entonces la propuesta es bastante más sofisticada es esta que está acá en donde la función de energía libre se escribe además de en función del módulo del parámetro de orden aparece el parámetro de orden con fase y todo y todo y entonces aparecen estos dos términos adicionales vamos a mirar un poquito digamos la idea es que la energía magnética del sistema está incluida en esos términos está incluida la energía magnética o sea debido a los campos y a las corrientes y además la energía adicional debido a que uno puede variar espacialmente el parámetro de orden todo eso está en esos dos términos entonces esta es la densidad de energía magnética sencillamente y este otro término que es el más sofisticado vamos a tratar de entenderlo un poquito más en principio por ahora es lo que llama el término de energía cinética ¿y por qué? bueno entonces vayamos otra vez a eso que habíamos visto del impulso canónico que se acuerdan que lo describíamos de esta manera que habíamos visto que era igual al impulso cinético más la carga por el potencial vector lo habíamos visto cuando estuvimos viendo cómo aparecía el momento del hondo ¿no se acuerdan? entonces habíamos descrito esta relación entre el impulso canónico P que está relacionado de esta manera con el gradiente de la función y el el este el impulso cinético entonces fíjense que acá lo que aparece lo que aparece ahí es exactamente la diferencia entre este término y este o sea esto lo paso para el otro lado restando y me queda P entonces P al cuadrado sobre 2M sería por eso se llama el término de energía cinética que podemos todavía entenderlo un poquito más en principio eso está vinculado a la energía cinética asociado tanto a la variación de el parámetro de orden como a la presencia de campos y corrientes en la muestra entonces bien y un dato que es que como se puede ver que este esta funcional es invariante ante transformaciones de gauge es decir que si uno propone otro potencial vector ese potencial vector va a estar absorbido en la fase del parámetro de orden y finalmente bueno se puede hacer una cuentita y ver que no cambia que si uno cambia el gauge esto la energía la funcional de energía libre no cambia bueno bien entonces tenemos esto en ausencia de campos y corrientes y sin considerar contornos entonces primero vamos a a ver esta esta situación más sencilla que sería tengo una un superconductor infinito ¿no? lejos del contorno y voy a ver simplemente y no tengo campos un superconductor en ausencia de campo lejos de las fronteras en donde puedo considerar que y no tengo ningún tipo de gradiente entonces esta es la forma más sencilla para describir la funcional de energía libre entonces estas dos constantes alfa y beta pueden depender deben depender de hecho de la temperatura para que haya algún tipo de transición de fase en función de la temperatura la transición de fase va a aparecer por la dependencia de la temperatura de esas constantes entonces el estado de equilibrio en realidad es un mínimo de la diferencia de energía libre esta es la densidad de energía libre o sea que en principio habría que integrar la energía libre en el espacio pero en esta propuesta en la cual decimos que es una solución homogénea es lo mismo una cosa que la otra porque digamos una sería volumen por F así que no nos importa y podemos en esta situación particularmente sencilla simplemente minimizar la variación de la densidad de energía libre pero en un caso general va a haber que minimizar la energía libre integrando la densidad de energía libre en esta situación podemos simplemente derivar la minimizar la densidad de energía libre esta la chiquitita delta F chiquitita bueno entonces derivamos respecto al parámetro de orden esta función de acá vale el 2 esto es fácil y nos queda esto y decimos bueno que en los extremos de la función tanto en los mínimos como en los máximos la derivada de F respecto de el módulo del parámetro de orden que en este caso es lo único que aparece tiene que valer cero entonces esto tiene dos soluciones que fi valga cero o que fi valga menos alfa sobre beta ¿no? que esto valga cero o que esto valga cero acá puse fi sub infinito porque voy a llamar fi sub infinito a la solución homogénea en ausencia de campos y lejos de cualquier frontera que es la que estoy encontrando estamos encontrando esa solución y esa solución la vamos a llamar fi infinito o sea cuando me alejo de las fronteras este aparece ese valor para el parámetro de orden ese valor puede tomar digamos el parámetro de orden tiene estas dos posibles soluciones cero o menos alfa sobre beta entonces lo que se puede ver es que estas soluciones dijimos que eran extremos de esta función entonces lo que se puede ver es que en principio esto es positivo es un módulo al cuadrado así que esto de acá es positivo así que alfa y beta tienen que tener signo distinto o sea que hay dos posibilidades o que alfa sea mayor que cero y beta menor que cero o alfa menor que cero y beta mayor que cero ¿está bien? entonces lo que se ve es que en este caso es un máximo o sea es inestable es un extremo inestable y este caso es el extremo estable o sea el extremo estable es con alfa menor que cero y beta mayor que cero o sea que el mínimo de esta función está acá mientras que este otro va a ser estable en el otro caso o sea con alfa mayor que cero y beta menor que cero ¿está bien? entonces esta función va a tener estas dos soluciones dos posibles soluciones una en fi igual a cero cuando se den cuando alfa sea mayor que cero o sea alfa y beta tienen que tener distintos signos entonces cuando alfa es mayor que cero y beta es menor que cero esta es la solución estable y en el otro caso es esta la solución estable bien entonces tenemos acá aparece un signo menos que está de más para después lo saco no sé por qué está este signo menos porque la raíz de menos alfa sobre beta es ah sí está bien a ver no en principio esto es positivo o sea que hiciste poner el más menos que son dos soluciones más menos y me quedo un menos bueno ok o sea no porque teníamos que fi cuadrado era la raíz de menos alfa sobre beta o sea que fi infinito más menos estas dos raíces ahí me quedo un menos bueno entonces llegamos a esta a esta solución recién entonces bueno volvamos a nuestra expresión para la energía libre que era esta entonces ahora puedo reemplazar acá por los valores de fi infinito en cualquiera de estas dos soluciones y fijarme que obtengo ¿no? entonces en los dos casos que son estables es este y este de acá lo que obtengo es que obviamente si fi vale cero delta f vale cero y si fi vale más menos la raíz de menos alfa sobre beta hago esta cuentita y me da que la diferencia de energía entre la energía libre y la energía libre del normal o sea que en este caso sería energía libre superconductora vale esto ¿ok? o sea que este bueno tengo además bueno y esta diferencia recuerden la diferencia entre la energía superconductora y la energía normal en una situación establemente digamos de termodinámica y estable habíamos visto por termodinámica que se podía asociar a un campo crítico ¿está bien? o sea que esta diferencia de energía que está acá es lo que antes habíamos considerado como la energía de condensación del estado superconductor ¿ok? así que podemos asociar esto esto es igual a esto o sea que podemos ver cómo se relacionan estas constantes de la funcional de energía libre y Burlandau con el campo crítico que habíamos encontrado entonces bueno vamos a ver qué dice esta solución esta solución dice si alfa es mayor que cero yo tengo la funcional de energía libre tiene una formita de este tipo y va a tener un mínimo esta va a ser la densidad de la funcional menos la energía libre del normal va a tener un mínimo en este punto mientras que si yo tengo este valor que es menor que cero esto va a ser también va a tener un extremo pero va a ser inestable y los extremos estables van a ser estos dos más menos menos alfa sobre beta ¿está bien? este es menos y este es más ¿está bien? este es infinito y esta altura que está acá esta diferencia que está acá es vale bucero sobre h crítico al cuadrado ¿está bien? sobre dos no sé a mí me faltó un sobre dos esto bucero sobre h crítico al cuadrado sobre dos bien a ver si si hoy puedo escribir el doce te va porque los dos están divididos por dos ¿cómo? sí, sí, sí el doce te va porque tenés el otro sí, sí, sí o sea esto es igual a esto pero la diferencia de energía este saltito esta altura es bucero por h crítico al cuadrado sobre dos o sea quiero decir perdón esto está bien acá no falta ningún faltor dos pero esta altura de acá es esto sobre dos y esto sobre dos ¿está bien? esto de acá es delta f estable que es mucero por h crítico al cuadrado sobre dos es cuánto vale esta diferencia de energía ¿está bien? entre el cero y el mínimo y ahí falta un dos ¿está? eso ¿se entendió? digo yo acá no sé cuánto valía esta altura de acá por eso ahí me faltó el dos ¿cuál es la idea de esta transición de fase? la idea es que en la temperatura crítica alfa cambia de signo entonces por encima de TC alfa mayor que cero y por lo tanto la solución estable es fi igual a cero por debajo de TC esto cambia hay una transición de fase y paso a tener una solución no trivial degenerada no trivial quiere decir que no es cero degenerada quiere decir que tengo dos posibles soluciones esta o esta ¿está bien? en este caso me dan la misma física simplemente es un bueno en donde uno tiene estas soluciones y un parámetro que de orden distinto de cero y estoy en el estado superconductor esta es la manera de describir la transición de fase superconductora a la ING Burlandau entonces acá le puse el sobre dos así que quédense con esta acá está el sobre dos entonces este es el el resultado entonces en TC yo tengo que alfa de T cambia el signo o sea que la energía del estado del nivel libre la energía libre estable va a ser la normal si alfa es mayor que cero y si es menor que cero va a ser la energía libre superconductora que va a ser la normal menos esto o sea la normal menos la energía de condensación o sea que hasta acá digamos esto es digamos da la misma fenomenología que habíamos visto por termodinámica simplemente que ahora le damos una forma a esta energía libre superconductora entonces no solamente esto coincide con lo que digamos encaja con el formalismo termodinámicos que vimos sino que en el límite de London digamos la idea es que encaje o maché con la solución de London si uno propone que yo ahora no tengo variaciones espaciales del parámetro de orden que era lo que proponía London uno debería recuperar la solución de London y de hecho a partir de ahí uno puede relacionar los parámetros que aparecen en Igulanda con los parámetros de London entonces eso es lo que vamos a ver ahora bueno entonces para eso vamos a mirar un poquito antes o vamos a volver al caso general que era esta cosa con toda esta expresión de la funcional de energía libre en donde habíamos mencionado este término que asociábamos a la energía cinética y el parámetro de orden un parámetro de orden complejo entonces vamos a ver un poquito más el detalle cómo es ese término de energía cinética entonces haciendo algunos pasos algebraicos uno puede ver que digamos si uno escribe que fi es el módulo de fi por e a la i fi y aplica gradiente a eso y hace este módulo al cuadrado y hace una cuenta llega a esto uno puede escribir esto es una identidad ¿está bien? simplemente que ahora yo al lugar de llamarlo a fi lo pongo como módulo de fi por e a la i digamos el módulo de parámetro de orden por e a la i fi estoy llamando las dos cosas fi lo cual es molesto la fase y el parámetro y llego a esta igualdad fíjense que acá yo tengo otra vez dos pedazos de esta energía cinética vamos a ver qué quiere decir cada uno de esos pedazos entonces de nuevo recordemos que en el modelo de London teníamos esta relación entre el impulso canónico y el impulso cinético y a su vez esto en el modelo de London nosotros no teníamos variaciones del módulo de la función de onda en ese caso asociable en este caso al parámetro de orden tenemos solamente que acá me aparece el gradiente de la fase entonces sí, perdón me falta el ns acá es h barra por el gradiente de la fase ok bueno a ver acá lo que tenemos es ok este es h barra por el gradiente de la fase y esto es o sea me falta acá un un ns ¿no? porque si no ahora lo miro ahora lo miro lo habíamos escrito así pero a ver dejame ver si falta algo en principio en principio en principio seguro ps es mbs más q por a y esto es la energía cinética entonces fíjense que h barra por el gradiente de phi menos q por a es lo que llamamos mbs ¿está bien? entonces acá lo que me aparece es la energía cinética que está asociada a las corrientes a las densidades de corrientes que pueden aparecer o sea yo acá tengo phi al cuadrado me parece que acá me aparece un ns después reviso esta expresión pero más allá de eso lo que quiero decir es que acá phi al cuadrado sale afuera ¿está bien? y esta energía cinética es la que aparecería asociada a la presencia de corrientes aunque phi al cuadrado sea uniforme o sea tiene que ver con que acá yo tengo una energía cinética mbs que es h barra gradiente phi menos q por a que tiene que ver con que hay movimiento de portadores ¿está bien? entonces aparece una energía cinética vinculada al movimiento de esos portadores entonces esa es la energía cinética que estamos acostumbrados a tratar y que ya existía en el modelo de London y aparece este otro término en donde fíjense que no aparece el campo A o sea que aunque no pongamos campo magnético va a aparecer igual o puede aparecer igual que está vinculado con una energía adicional debido a que permitimos que varíe espacialmente el parámetro de orden o sea que aparece el módulo del parámetro de orden acá aparece el gradiente del módulo es decir que hay un término asociado al gradiente del módulo y otro que tiene que ver con el gradiente de la fase asociado a las corrientes después voy a revisar si esa expresión está bien entonces en el Gage de London lo que nosotros habíamos visto es que si teníamos un superconductor simplemente con exo podíamos podíamos en este Gage nos quedaba que el impulso canónico valía cero y por lo tanto el gradiente de phi valía cero está bien de manera que llegábamos a esta relación entre la corriente y el potencial vector ya habíamos visto que en este Gage la corriente y el potencial vector eran lo mismo a menos de esta constante ok entonces fíjense que si ponemos esto o sea ponemos que acá el gradiente de phi vale cero entonces simplemente este término de acá nos queda claro acá aparece el término de acá nos queda q cuadrado por a cuadrado por phi al cuadrado sobre 2m ok entonces esto de acá es la densidad de portadores por ps al cuadrado sobre 2ms ¿está bien? así que fíjense que acá surge que esto o sea esto es lo que sale de la descripción de Gage Burlanda y esta era la manera en que describíamos el término de energía cinética en London en London decíamos bueno es el impulso de los portadores al cuadrado dividido 12ms por la densidad de portadores ¿está bien? entonces esta era la densidad de energía cinética y acá la densidad de energía cinética aparece expresada de esta manera ¿ok? entonces lo que vemos es que directamente podemos asociar phi al cuadrado con ns o sea phi infinito al cuadrado con ns que vale esto entonces bien entonces recapitulando este término de energía cinética tiene dos partes una que está asociada a la presencia de corrientes en la muestra y de campos en la muestra que es esta parte de acá que existiría aunque no hubiese variación del módulo del parámetro de orden y si nosotros proponemos en el Gaze de London una analogía con lo que llamábamos energía cinética de los portadores en el modelo de London vemos que naturalmente el módulo del parámetro de orden está asociado a la densidad de portadores del modelo de London bien o sea que podemos escribir esta relación entre el este entre el el parámetro de orden en el infinito y la densidad de portadores esto ¿por qué? ¿por qué pongo el infinito? porque estoy diciendo que esto aparece en un superconductor simplemente conexo con phi cuadrado homogéneo y esa solución era la que llamábamos phi cuadrado infinito ok y sin campos bien entonces llegamos a esto a que podemos ver cómo se relaciona el parámetro de orden del infinito con la densidad de portadores del modelo de London que habíamos asociado de esta manera con lo que llamábamos la longitud de penetración de London es decir si yo ahora agarro esta solución de Gisbur-Landau y resuelvo las ecuaciones de London y demás voy a llegar a también que los campos son expulsados en una longitud de penetración y esa longitud de penetración va a estar asociada a la longitud de London entonces acá vemos además esto que yo les comentaba que en este formalismo el parámetro de orden al cuadro tiene unidades de densidad bueno entonces en el momento en que Gisbur-Landau hicieron esta teoría todavía no se conocía que si bien se veía que la teoría ajustaba mejor poniendo que la carga era dos veces la carga del electrón todavía no se conocía a VCS pero ahora desde hace mucho se sabe que esta Q que aparece acá es dos veces la carga del electrón y es negativa o sea se los digo un poco por digamos cuando aparezca Q Q es dos veces E y E lo tomamos con signo o sea no es el módulo de ¿está bien? o sea Q es dos veces la carga del electrón y tiene su signo incluido ¿está bien? para no ser unido con los signos ¿está bien? por lo menos en las ecuaciones así como las escribí yo puede haber algún libro en donde no en donde E sea el módulo de la carga del electrón y le agreguen el signo aparte entonces se puede llegar a encontrar diferencias de signos en las ecuaciones dependiendo de esa digamos de de qué se cuál es el este cómo se definen estas constantes por eso yo acá me tomo un ratito para explicarles cómo va a ser cuál es el cómo elegí en lo que sigue definir estas constantes pero en cada libro y en cada texto esto puede ser distinto entonces lo que les pido es que cuando lean libros si ven algún signo contrario un factor 2 distinto ellos se fijen en esto porque estos pequeños detalles pueden redundar en factores 2 y signos entonces ¿qué es lo que se sabe? se sabe que esta carga que aparece acá de los portadores es dos veces la carga del electrón la densidad de portadores superconductores va a ser igual a la mitad de la densidad de electrones que estén apareados formando esos pares de Cooper ahora esta densidad no es conocida a priori o sea va a depender de la temperatura va a ser máxima temperatura cero van a aparecer excitaciones y va a ser cada vez menor a medida que aumenta la temperatura o sea que va a depender de la temperatura y va a depender del compuesto o sea que este número no es súper conocido es un valor que depende de temperatura y compuesto y después está la masa que si bien podría ser aproximadamente dos veces la masa del electrón la realidad es que no siempre porque en los materiales a veces el hecho de que haya interacciones una red cristalina de por medio de más hace que aparezca lo que se conoce como masa efectiva también de los electrones y en ese caso el MS no es exactamente dos veces la masa del electrón ahora la convención que se usa para no meternos con este lío es decir bueno la carga obviamente dos veces la carga del electrón y es negativa la masa la tomamos como dos veces la masa del electrón si bien es aproximadamente en la mayor parte de las de las de la fórmula se va a tomar como dos veces la masa del electrón y este MS va a tener va a valer lo que tenga que valer para que la longitud de London definida de esta manera sea la experimental o sea como no sabemos muy bien lo que vale lo que se hace es medir la longitud de London ya no la llamamos la de London digamos la longitud de penetración medimos la longitud de penetración y usando esta forma con esta Q y esta M definida de esta manera M vale lo que tiene que valer para dar el lambda experimental esta es la convención que en general se usa ok entonces fíjense que esta longitud de penetración lambda definida de esta manera les voy a sacar el nombre ahora esta longitud de penetración definida de esta manera usando estos valores si yo acá pongo dos M acá pongo dos E y acá pongo M sobre dos vale esto o sea que es lo mismo considerar estas cargas de dos E masa de dos E que considerar masa de electrón carga de electrón por eso es que la teoría de que el lambda de entrada funcionó perfecto digamos con el lambda porque da bien o sea el lambda no cambia con esa convención ¿está bien? entonces no cambia considerando electrones o pares de electrones da el mismo número aproximadamente amén de estos comentarios que pusimos acá bien esto lo menciono porque en cada libro la convención puede ser otra entonces para que no se hagan lío tengan en cuenta estos pequeños detalles a veces hasta Q que yo voy a llamar Q la llaman E estrella por ejemplo el Tincamp la llama E estrella a la Q dice E estrella igual a dos E M estrella igual a dos M no sé o sea cada libro va a usar una dotación diferente ¿está bien? yo las voy a llamar así Q M y M ¿está bien? pero esta Q es la E estrella del Tincamp por ejemplo bien entonces habiendo hecho esta correspondencia entre lo que estamos viendo en Gisburlandau y lo que habíamos visto en London sigamos con Gisburlandau perdón antes de eso vamos a ver algunas consecuencias más de la correspondencia me he olvidado este detalle entonces tenemos esto ¿dónde vas? o sea tenemos esta relación entre fin finito y la densidad de portadores que entonces da esta relación y además de Gisburlandau habíamos sacado esta expresión del módulo al cuadrado del parámetro de orden en función de las constantes estas alfa y beta de las constantes que aparecían en la densidad de la funcional de energía libre bien estamos repasando lo que llevamos hasta ahora por otro lado habíamos dicho que en ausencia de campos y de gradientes esta era la expresión de la densidad de energía libre y la solución estable daba esto y de acá habíamos sacado esta relación entre alfa cuadrado sobre beta y el campo crítico eso habíamos visto al principio de la clase entonces yo ahora puedo escribir alfa de acá alfa la escribo como un 0 por h crítico por beta sobre alfa y beta sobre alfa lo relaciono con el módulo del parámetro de orden entonces alfa lo puedo escribir así y puedo usar esta relación de acá entonces alfa de la temperatura me va a quedar escrita de esta manera en función de de acá se me escapó un E esto sería un Q perdón acá va Q no E esto acá quedamos 0 al cuadrado por Q al cuadrado por h crítico al cuadrado por lambda al cuadrado sobre M o sea esto de acá es la expresión de la constante alfa en función de estos parámetros que empíricamente uno conoce como dependen de la temperatura entonces estas son relaciones empíricas que ya vimos que ya conocemos y de ahí podemos ver cómo se espera que dependa la constante alfa de la temperatura y de la misma manera uno puede pasar la cuentita para beta y ver que entonces beta va a tener esta dependencia con el campo crítico y con la longitud de penetración o sea que se acuerdan que nosotros teníamos estas dos longitudes estas dos variaciones empíricas de el campo crítico y de la longitud de penetración que era la de London pero ahora detaché la L a propósito para que coincida entonces si definimos lo que se llama la temperatura reducida T sobre Tc esto de acá entonces podemos meter esas dependencias acá y ver cómo dependen alfa y beta de la temperatura entonces vemos que alfa de T nos queda así o sea que va a cambiar de signo acá esto es prácticamente un 1 esto cambia de signo en Tc que es lo que queríamos y el cambio beta es aproximadamente constante o sea en T igual a Tc T es chiquita comparada con un 1 entonces no T no es chiquita porque es T sobre Tc lo que quiero decir es que esto es un 2 aproximadamente perdón no dije nada pero esto T cuadrado es T sobre Tc o sea que esto de acá va a valer más esto es lo que es chico y esto va a valer más o menos un numerito que no cambia demasiado cerca de Tc ¿está bien? o sea mientras que uno no se aleje demasiado esto es un número que queda más o menos constante cerca de Tc y acá también la varía pero no varía tanto entonces digamos podemos decir que beta no varía bruscamente al menos cerca de Tc y lo podemos considerar aproximadamente constante o de variación suave mientras que alfa es y aparte es positiva es lo que siempre propusimos y en cambio alfa cambia de signo en la temperatura crítica o sea cuando T sobre Tc pasa a ser mayor que 1 o menor que 1 y esto cambia de signo bien entonces primero ahora entonces ahora sí vamos a volver ya hicimos toda la posible analogía entre la formulación de Gisburlandau y lo que habíamos visto antes de la formulación de London y a partir de eso aprovechamos todo lo que conocíamos sobre las digamos los parámetros de London para expresar a los parámetros de Gisburlandau en función de esos parámetros que ya conocíamos la longitud de penetración en campo crítico bien entonces ahora vamos a ver el caso como caso general que pasa cuando uno tiene campos corrientes gradientes y todo lo demás que es muchísimo más complicado tan complicado que no tiene solución analítica ni de casualidad y que las soluciones numéricas son pueden llegar a ser también muy complicadas entonces esta es la expresión general de la funcional de energía libre de Gisburlandau como yo les decía en realidad en un caso general como esto depende de la posición no tiene sentido minimizar eso porque minimizarlo en qué posición digamos en cada posición vale una cosa distinta ¿está bien? entonces en realidad lo que hay que minimizar cuando ya no es homogéneo y depende de la posición lo que hay que minimizar es la energía libre que es la integral de la densidad de energía libre en el espacio dependerá de qué variables uno controle si tiene que minimizar delta F o si tiene que minimizar la energía de Gibson la energía de Helmholtz y la vamos a tener que minimizar respecto de la distribución de las del parámetro de orden superconductor o sea de cómo le conviene al material que se forme en regiones con más o menos con la superconductividad más o menos deprimida en el interior del material y respecto de cómo se van a distribuir los campos en el material y las corrientes ¿está bien? entonces esas son las dos cosas que hay que ver cómo le gusta al material organizar eso para minimizar la energía libre ya podemos ver que este es un problema complicadísimo para minimizar eso yo no lo sé hacer o sea hay que minimizar una funcional que a su vez es la integral de una funcional local bueno entonces acá aparece para hacer esto se usan métodos variacionales funcionales y en este sentido se usa un teorema de Euler Lagrange que lo que dice es lo siguiente no te asustes demasiado Estefanía esto es informativo no nos vamos a meter con esto pero bueno da una funcional lo que dice este teorema es lo siguiente si yo tengo una funcional integral que depende a su vez de una densidad de una función de R o sea esta F es la integral digamos yo tengo perdón yo tengo una funcional que depende de una digamos que yo quiero minimizar respecto de una función de la posición ¿está bien? o sea yo quiero ver cómo me conviene que sea G de R para que se minimice F ¿está bien? cómo tengo que organizar esa función G de R adentro de F pero a su vez F es la integral en el espacio de una densidad de funcional ¿no? o sea F sería esto y F sería esto en nuestro caso el teorema de Lagrange es bastante general o sea esta F va a depender de la posición o sea R es X y Z o X1 X2 X3 lo llaman ellos en el teorema pero esto sería X y Z o sea tres coordenadas espaciales ¿está bien? o sea que va a depender de R va a depender de esta función que yo quiero optimizar y va a depender de las derivadas de la función respecto de la posición tengo esta situación ¿no? es un caso general donde yo tengo una funcional que es la integral de una densidad de funcional que depende de esa variable entonces llamo G.Y para porque es la notación que ellos usan si lo buscan este teorema parece así además ayuda es decir llamo G.Y a DG a DXY la tomo como una variable independiente ¿está bien? o sea yo tengo que esta función depende de DXY de G y de G.Y de esas tres cosas entonces lo que dice este teorema es que si tengo un extremo de la funcional o sea para minimizar encontrar el mínimo de esto respecto de G o sea la funcional integral va a tener un extremo cuando ocurra esto o si esto es un extremo entonces sí o sí pasa esto que la derivada de la funcional digamos de la densidad funcional de F chiquita respecto de G es igual a esta expresión a la derivada respecto de DXY de DF a DG.Y para cada una de las de las variables bien entonces ese es el teorema de Euler-Lagrange que en el caso de G.Y.Landau se aplica de la siguiente manera si yo tengo digamos esta funcional en este caso viene a ser la densidad la energía libre completa extensiva y es la integral de la densidad de energía libre entonces si lo toma temperatura fija la densidad de energía libre va a depender de FI de R que sería G de alguna manera y el gradiente de FI que serían las derivadas de FI respecto de R y también va a depender de A de R y de las derivadas de A respecto de R a través del rotor ¿está bien? entonces en real tengo dos funciones G de R esta y esta entonces lo que voy a tener es que si la energía libre tiene un mínimo de F la derivada de F respecto del parámetro de orden va a cumplir con esta ecuación y lo mismo para cada una de las componentes del vector A lo escribo así porque no voy a meterme en esto sino que simplemente vamos a meternos con un poquito apenas con esto para en algún ejemplo que les voy a dar pero en principio esta es la manera digamos esto es lo que se propone esto es un teorema muy general que se puede aplicar a este caso y es a partir de ahí que aparece lo que se llaman las ecuaciones de Gisbul-Landau es hacer esto es decir si yo quiero encontrar un mínimo de la energía global de la energía libre extensiva ese mínimo va a estar cuando la funcional de energía libre cumpla con esta ecuación más las condiciones de contorno del problema ¿no? en concreto repaso entiendo que esta es una clase que hay que escuchar varias veces son conceptos no triviales si no los vieron nunca entonces tengo mi expresión general de la densidad de energía libre y tengo este este teorema general entonces aplicado a a a a nuestro caso particular de Gisbul-Landau lo que va a decir es que voy a tener que hacer esta cuenta para expresar esto para encontrar el mínimo de la energía libre esto lleva a las famosas ecuaciones de Gisbul-Landau en una una está relacionada con hacer esto para la derivada en función del parámetro de orden y la otra para las componentes del potencial vector y lleva a esta expresión que no vamos a derivar porque no está en el tíncar no está en ningún lado y es una cuenta muy engorrosa pero en principio haciendo esa cuenta y una serie de aproximaciones uno va aproximaciones no perdón y una serie de pasos algebraicos se llega en forma exacta a estas expresiones o sea esto proviene de exigir esto lo vamos a ver después para un caso muy sencillo en donde es fácil hacer la cuentita pero en un caso general lleva a esta expresión que es la primera ecuación de Gisbul-Landau y haciéndolo para el potencial vector y asociando qué pasa con o sea acá el B se escribe como el rotor de A y después se minimiza esto respecto del potencial vector haciendo esto para las componentes del potencial vector y se asocia a las corrientes haciendo unas cuantas cuentas más se llega a esta otra expresión que también se puede escribir de esta manera en forma más compacta y que es la segunda ecuación de Gisbul-Landau entonces me permito no hacer ninguna de estas demostraciones de hecho tampoco están en el Tincam ni en ninguno de los libros que les pasé en forma rigurosa pero están en el trabajo de Gisbul-Landau obviamente y bueno y capaz que Ramiro sabe sola no sé el trabajo en algo a lo mejor se tomó el trabajo de ver cómo sale si querés después te paso el apunte cómo se hace la cuenta pero bueno esta es la manera en que salen las dos ecuaciones de Gisbul-Landau pero a mí parece que lo interesante que les quede a ustedes es por qué aparecen estas ecuaciones de un decoro no salen bueno salen de ese teorema de Gisbul-Landau o sea de ese método variacional digamos lo que hace es que esto más las condiciones o sea uno tiene estas dos ecuaciones diferenciales que están acopladas y que además son no lineales ¿no? y además hay que resolver esas dos ecuaciones acopladas no lineales con las condiciones de contorno del problema bueno si uno logra resolver eso encuentra la distribución de campos corrientes y parámetros superconductores en un problema general cualquiera obviamente dependiendo de la sencillez o complicación del problema estas soluciones esto puede tener puede ser una solución muy complicada numéricamente se puede resolver la gente las resuelve analíticamente solo en contadas situaciones se pueden resolver bien entonces vamos a ver un caso simple que vamos a poder resolver analíticamente entonces no solamente vamos a poder resolver analíticamente sino que vamos a poder entender un poco mejor lo que expliqué recién de cómo salen las ecuaciones de Gilles-Burlandau para un caso fácil entonces el caso simple es un problema unidimensional por ejemplo cuando quiero ser unidimensional no quiero decir que tengo un hilito superconductor sino que por ejemplo tengo un plano semi-infinito en el sentido que todo me va a depender de una única coordenada de que mi problema depende de una única coordenada eso eso quiere decir unidimensional unidimensional en este caso entonces acá no sé por qué no me aparece el alfa acá pero acá va un alfa y entonces yo ahora en lugar de R vector tengo X en todos lados ¿no? solamente tengo derivadas respecto de X y cosas que dependen de X es mi coordenada que dejo viva y acá en realidad va un módulo porque todavía no les dije en realidad va este paréntesis pero todavía no les expliqué por qué o sea que en principio podría dejar el módulo el parámetro de orden va a depender solamente de X y la fase también entonces como vimos nosotros habíamos visto que esta energía libre no depende del gauge que uno elija entonces lo que se puede mostrar es que en el caso unidimensional existe un gauge y este es un problema el problema 1 de la guía 4 que quizás lo discutimos entre todos pero por el momento lo dejé como problema 1 de la guía 4 en el cual se puede encontrar un gauge en el cual phi es real o sea que solamente puede tomar digamos estar en un único eje que puede eventualmente ser positivo o negativo pero es un número real ¿está bien? entonces bueno ahí se simplifica bastante más por eso saqué el módulo y dejé y dejé el paréntesis porque en ese caso ya no hace falta hablar del módulo de phi de la fase sino que simplemente la energía libre se puede escribir de esta manera me olvido de la fase separada ya no es más así sino que simplemente un numerito un escalar entonces bueno lo puedo escribir de esta manera bien entonces entonces en ausencia de campos acá me quedó todavía un A que hay que sacar un vectorcito ahí bueno entonces en ausencia de campos saco el potencial vector y me queda esta ecuación de acá entonces esta ecuación de acá es más manejable entonces primero veamos cómo se denuncia o sea yo lo que no estoy haciendo fíjense que la diferencia con lo que hicimos al principio es que en este caso estoy permitiendo los gradientes estos ¿no? bueno entonces lo que les decía es que en este caso lo primero que vamos a hacer es cómo se deduce para un caso sencillo la primera ecuación de Gisbun-Landau o sea fíjense que a diferencia de lo que planteamos al principio de la clase en el cual nos habíamos quedado con estos dos términos nada más acá estamos permitiendo que haya variaciones espaciales ¿no? entonces en principio tenemos una derivada que depende de la posición o sea phi depende no es constante phi de x phi de x phi de x de phi de x ¿está bien? entonces ¿cómo minimizamos esto? bueno usamos lo que yo les dije recién que tenemos la densidad de energía la energía libre extensiva que depende que es la integral de la densidad de energía libre y en el mínimo vale esto simplemente que acá nada más tenemos x no tenemos x sub i y además phi es un número que es mucho más fácil hacer la cuenta entonces es fácil hacer la cuenta agarro y derivo de f a de phi acá me queda esto hago esto de phi punto entonces derivo respecto a de phi punto y me queda esto ahora derivo con respecto a x esto y me queda esto y lo que me dice la ecuación de Euler-Lagrange perdón el teorema de Euler-Lagrange es que entonces el mínimo que va a estar cuando esto sea igual a esto ¿ok? entonces planteo esto igual a esto paso el 2 dividiendo este término lo paso para el otro lado y me queda esta ecuación y esta sería la ecuación de Gisbur-Landau unidimensional sin campos ¿está bien? o sea si ustedes se fijan tampoco es tan trivial verlo pero en principio la ecuación de Gisbur-Landau unidimensional sin campos se puede llegar a esta expresión entonces algo análogo a esto hay que hacer en un caso general pero con una cuenta bastante más complicada pero de esta manera que uno llega de la expresión de la energía libre a la ecuación de Gisbur-Landau ¿está bien? y así es como se llega a las ecuaciones de Gisbur-Landau generales que les mostré antes una cuenta análoga esta pero más compleja entonces esta es la ecuación a la cual se llega para un caso unidimensional sin campos tengo esto entonces bueno vamos a resolverla recordemos que habíamos resuelto el caso homogénimo ya o sea cuando nosotros no permitimos gradientes ya teníamos la solución y habíamos llegado a esta solución que F cuadrado en el infinito lejos de fronteras varía esto entonces voy a dividir esto por F infinito llamo K a la variable esta al parámetro de orden normalizado y entonces saco alfa factor común que yo y esta ecuación me queda así o sea que me queda esto de acá y voy a llamar a todo esto si al cuadrado a esto de acá es la longitud lo que voy a llamar longitud de coherencia al cuadrado queda esta ecuación y esta ecuación con la condición de contorno del plano semi-infinito es lo que tengo que resolver o sea es esta ecuación y el hecho de que yo tengo un plano a partir del cual de un lado el material es normal y del otro lado el superconductor entonces en ese momento en esa situación de contorno voy a tener que a partir de ahí se me vuelve normal no tengo discontinuidades espaciales en el parámetro de orden entonces en ese punto tengo que el parámetro y su derivada tienen que ganar cero entonces proponiendo eso como condición de contorno y esta ecuación lo que se puede ver es que esta función satisface va a ser esta ecuación diferencial y la condición de contorno otro problema de la idea entonces esta es la solución del problema multidimensional que lo que da es esto o sea esta función de la tangente hiperbólica da que phi sobre phi infinito esta es la frontera normal superconductor va aumentando hasta que llega a phi infinito en algún momento digamos aproximadamente esto cuando el x es del orden de la longitud de coherencia más o menos se está en la mitad también es una longitud característica de variación de este parámetro de orden que cuando ya estamos a distancia mucho más grande que la longitud de coherencia tiende al valor del infinito cuando nos alejamos de esta frontera entonces ahí aparece naturalmente la expresión en el formalismo de Guilherme de la longitud de coherencia bueno y como nos queda esta expresión esto es inversamente proporcional a alfa y alfa varía cero en la temperatura crítica así que esta longitud de coherencia diverge a la temperatura crítica en ese sentido es importante o el Tincam hace bastante hincapié en marcar que esta no es exactamente la misma longitud de coherencia de PIPAR que nunca divergía siempre tenía un valor finito en algunos casos puede ser parecida pero no es exactamente la misma variable este bien por último acordé de acá nos aparece H barra y entonces les vuelvo a traer a este protagonista habíamos en algún momento hablado del cuanto de flujo como H sobre Q y además al principio de la clase en algún momento de la clase habíamos encontrado esta expresión de alfa en función del campo crítico y de la longitud de penetración entonces si pongo este alfa acá y reemplazo H barra para obtener esta expresión de FI cero me queda esta otra expresión de la longitud o sea me queda FI al cuadrado pero lo puedo simplificar y me queda que la longitud de coherencia tiene esta dependencia con el campo crítico y con la longitud de penetración y me aparece acá el cuanto de flujo diciendo hola que va a ser el protagonista a principio de la clase que viene bien entonces hasta acá llegamos hoy este es un tema que hay que masticarlo bastante vamos a seguir mirándolo y de todas maneras lo importante es ya les digo que entiendan cuál es la propuesta cuál es la idea y después podemos aplicarlo en situaciones sencillas como este caso unidimensional quizás hagamos algún problema un poco más complicado que este pero no es la idea meternos con cuentas hipercomplicadas sino que entiendan cuál es la idea y cómo es que resolviendo esas cuentas uno puede obtener las soluciones de las distribuciones espaciales en un problema de un superconductor usando este formalismo bien entonces hasta acá llegamos vamos a ver vamos a ver